Quiero, a la sombra de un ala, contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Vesé su mano afilada, vesé sus zapatos blancos. Ay, callado al oscurecer, me llamo el enterrado. Nunca más he vuelto a ver, a la que murió de amor. A la que murió de amor, a la que murió de amor. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor. Mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor. Música Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Mi verso al valiente agrada Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada Mi onda es la de David La de David es mi onda Mi onda es la de David La de David es mi onda Música Mi onda es la de David La de David es mi onda Mi onda es la de David La de David es mi onda Mi onda es la de David La de David es mi onda Mi onda es la de David La de David es mi onda El alma trebula y sola Padece al anochecer Ahí baile vamos a ver La bailarina española Han hecho bien en quitar El banderón de la acera Porque si está la bandera No sé, yo no puedo entrar Ya llega la bailarina Soberbia y pálida llega Como dicen que es gallega Pues dicen mares divinas Lleva un sombrero torero Y una capa carmesí Lo mismo que una lelí Que se pusiese un sombrero Se ve de paso la ceja Ceja de mora traidora Y la mirada de mora Y como nieve en la oreja Preludian, bajan la luz Y sale en bata y mantón La virgen de la Asunción Bailando un baile andaluz Alza retando la frente Cruzase al hombro la manta En arco el brazo levanta Mueve despacio el pie ardiente Repica con los tacones El tablado salamera Como si la tabla fuera Tablado de corazones Y va el convite creciendo En las llamas de los ojos Y el manto de flecos rojos Se va en el aire me siento El cuerpo se dellondea La boca abierta provoca Es una rosa la boca Lentamente taconea Recoge de un débil giro El manto de flecos rojos Se va cerrando los ojos Se va como en un suspiro Baila muy bien la española Es blanco y rojo el manto Vuelve bosca a su rincón El alma trémula y sola El alma trémula y sola Trémula y sola El alma trémula y sola Yo tengo un amigo muerto Yo tengo un amigo muerto Que suele venirme a ver Mi amigo se sienta y canta Mi amigo se sienta y canta Canta en bosca de doler 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 En cuanto llega esta angustia, en cuanto llega esta angustia Rompe el muerto a maldecir Le amansó el cráneo, lo acuesto, le amansó el cráneo, lo acuesto Acuesto el muerto a dormir Le amansó el cráneo, lo acuesto, le amansó el cráneo, lo acuesto Acuesto el muerto a dormir Le amansó el cráneo, lo acuesto, le amansó el cráneo, lo acuesto Acuesto el muerto a dormir Gracias por ver el video